Inmensas gracias al canal por emitir el capítulo 16, información. Busqué y compartí, desde el capítulo 1, lo pueden ir a comprobar que este melodrama tiene 16 capítulos y llega a su fin. Traté de encontrar más datos para compartir. El resultado es el mismo, 16 capítulos y por el momento no tiene segunda temporada. Si algunos de los suscriptores tienen otra información fidedigna la puede aportar, entonces tampoco se dejen guiar por canales que con recopilaciones de fotos te dirán que hay más capítulos. Si miras bien esas fotos son de los capítulos que ya vimos, esos canales sabrán por qué lo hacen, allá ellos. Perdón por tanta explicación, solo intento ayudar. Tú siempre eliges lo que quieras creer. Yo siempre trato de ser útil a la comunidad. Dios los bendiga siempre. Me encanto. Me encanto que linda pareja Alex y Margarita. Me sobremolesta cuando la gente confían de primera vez en alguien que no conocen. Y más que ella, se dio cuenta de la reacción de esa mujer cuando la Alex la presentó. Solo las personas que estamos llevando la frecuencia de la serie, sabemos que es la que sigue es que en cada capítulo se llama diferente. Pero como que yo estoy muy enamorada de Alex, ya era hora que Margarita tuviera la iniciativa. ¡Qué hermoso app! Pero creo que su vecina se frustró. Pero si Margarita se dio cuenta que su vecina estaba enamorada de él, ¿por qué ella le dio esa confianza a yo X? Eso no sinfio en nadie y menos que entren a mi casa con esa confianza. Buenos días, muchas bendiciones Margarita al fin se establece con Alex y le aparece una rival y loca con instintos asesinos. Si ya son felices para Q más cap, y a fin X favor 4. Sat Onche, el actor que hace de Boris me enamora, lo hace tan perfecto su personaje de un hombre poderoso. Astucia, inteligencia, elegancia, belleza, dinero y poder. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por otro capítulo de esta novela que me encanta! ¡Muy buenos actores! ¡Todos saludes! ¡Felicidades, bendiciones! Espero con ansias los nuevos capítulos. No sé por qué no pueden hacer los finales mejores de esta serie tan larga. Pensé que faltaba otro capítulo. Ni le dijo a Alex que estaba embarazada. No esperaba menos de esta serie, es mi opinión personal. Che wey, para asistir, más un capítulo. Estou gostando muito e muito bomb. Obrigado por postar gratidão sempre. Ojalá, sea el último capítulo. No iba a mirar más. No me gusta mirar series tan largas que a veces no ponen el final. Me pasó con otras series. Fue una hermosa serie. Lástima el final mal manejado. Feliz, pero inconcluso. Tina, gracias a Dios, apareció para verla. Debería poner dos capítulos seguidos, inmensamente gracias a este medio. Y por tenernos paciencias, thanks, gracias. Todos actores son excelentes. Gracias X. Este episodio todos los días estoy pendiente de verlos desde Q. Comenzo el primero. Me cautivo Margarita Alex y los demás autores. Gracias hermosa película. Queremos así con estos actores favoritos. Karen Desfe Colombia. Bueno que decir. Al fin, solo espero que el final sea digno de verlo. Vaya, ya lo vi esta mañana en un video completo en más de tres horas. Excelente la película. Gracias por compartir.